Bueno, yo quiero preguntarle a Zahid Hernández, ¿satisfecho con esta sentencia, con la conclusión de este caso, Zahid? No, Juan Antonio. Primeramente, sí, cierto, son nueve años con cuatro meses de prisión, pero este caso debió terminar en 22 años. ¿Con una pena por tentativo de homicidio? Como pena de tentativo de homicidio, la sentencia precisamente viene en esa intención, de que la intención era privar de la vida. Entonces, no estamos conformes. ¿Cómo se llama? La indemnización, que es lo que no nos interesa, pues no nos interesaba, es de cinco mil pesos solidariamente. Ni para las pastillas que tuviste que comprar. Exactamente, y muchos pensaban, hubo también la intención por parte de personas que me hablaban para que yo pudiera ya negociar. No se puede negociar con la vida, ¿no? Es algo muy delicado y creo que es lo más importante de este mundo. Ahora, te adelanto, esta mínima reparación de daño se va a utilizar para hacer un fondo para los compañeros. Va a ser como la primera piedra que vamos a poner para que cuando ellos tengan alguna emergencia puedan utilizar de ese recurso. vamos a buscar alguna caja, vamos a invertirle también por parte particularmente este otro monto para que vaya creciendo y puedan tener esa emergencia, porque muchos compañeros no tienen la solvencia económica para poder en alguna cuestión de emergencia o una cuestión tan delicada como la que vivimos nosotros, pues pueda hacerse ese recurso, se le pueda apoyar con toda su familia. No estamos conformes, te lo repito, debieron haber sido 22 años. ¿Qué va a pasar con las otras dos personas que están libres? ¿Hay órdenes de apelación? En este momento tengo entendido que interpusieron un recurso de apelación, entonces apelaron la sentencia, yo creo que un mes se va a confirmar y después de ahí creo que les queda el amparo, ¿no? Pero sí exigimos, no solamente Zahid Hernández, exigen los compañeros del gremio que hemos tenido el respaldo y aquí les agradezco mucho desde el inicio, a ti Juan Antonio también que han estado desde el inicio de este caso hasta hoy, ¿no? Que se concluye parcialmente. Nosotros exigimos a las autoridades que se apliquen inmediatamente las órdenes de reaprehensión para que estas personas sean castigadas, porque estas personas tienen antecedentes penales, son unos delincuentes, se lo digo, tienen un antecedente en el 2001 y en el 2002 precisamente por lesiones calificadas y robo calificado, entonces son gente peligrosa que se dedica a estas cosas, me atrevo a decirlo, y pues que tienen el respaldo de grupos que pueden hacer estas cosas y vayan a saber qué más tengan por ahí guardado, ¿no? No, no, entonces esa es la intención y es el ejemplo a la sociedad, también la sociedad debe entender los grupos sociales, el político, que esta es una labor que se hace con profesionalismo, que la libertad de expresión no es un derecho único de los periodistas, sino de toda la sociedad y a ellos nos debemos pues como profesionales de la información. No es posible que en una manifestación o en una conferencia o un acto político se agredan ya constantemente a los compañeros, ¿no? Vemos también los grandes gremios, ¿no? Como el caso de la sección 22, que ya lleva a varios compañeros agredidos en sus manifestaciones, a ellos también les tenemos que decir que pues son personas, son humanos y ese es su trabajo, informar. Y si están haciendo cosas malas, pues van a poner, van a expresar que están haciendo cosas malas y si están haciendo cosas malas, lo mismo, ¿no? Existe esa imparcialidad que es una de las, es una de las características principales del periodismo, ¿no? Entonces, a eso yo me referiría. Ojalá que esto sea el mensaje a la sociedad, que se aprendan estas personas para que también vean, ¿no? Que sí es un proceso muy largo, pero que tiene resultados, ¿no? Parciales, como dice Horacio, pero nosotros estamos en la confianza de que vamos a seguir insistiendo hasta que estas personas paguen por el delito que cometieron, ¿no? Y de estos treinta y tantos casos que hay hasta la fecha, ¿por qué no se han resuelto? Porque están parados ahí. Desinterés de la parte afectada, apatía por parte de las autoridades, ¿qué pasa? ¿Exceso de trabajo? ¿Qué sucede? Las mismas autoridades hacen la desconfianza, en este caso, de los compañeros. En mi caso, te explico, por órdenes del gobernador del estado de Oaxaca, Javino Cueño Montagudo, hacia el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, fue que se encargara personalmente de las investigaciones. Pasaron ocho meses y no dio ningún resultado, ¿no? Entonces, esa es mucha apatía. No sabemos si por ahí hubo otra cuestión, por qué no quiso continuar con ese proceso de investigación para dar con los responsables, los verdaderos responsables, ¿no? Porque nosotros insistimos que esta fue una cuestión de indepolítico, ¿no? Tucán tiene 19 años ya en la historia de Oaxaca, siendo un medio crítico, un medio totalmente objetivo sobre las cuestiones de los sexenios desde Diódoro Carrasco Altamirano, desde Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, desde José Nelson Murat Casar, y actualmente con iniciado Javino Cueño Montagudo, y ya ha sido, pues, vigilante, ¿no? Como que es lo que somos nosotros, y obviamente en ese momento, cuando fue la agresión, estábamos publicando precisamente los primeros, pues, faltantes de una administración, en este caso eran 40 millones de pesos que anunciaba el regidor Isaias Valdés del municipio de Oaxaca de Juárez, ¿no? Entonces, pues, son temas que nosotros publicamos, los exponemos, y no había otra razón, ¿eh? Si hubiera sido otra cuestión, como las que, pues, no sé, ¿no? A veces pasan cosas externas al trabajo, nosotros con toda la necesidad lo hubiéramos dicho, ¿no? Sucedió esto, compañeros, y no hay más, ¿no? Entonces, pero aún así, nosotros siempre, desde el inicio, este proceso fue público, y hoy presentamos la sentencia, donde ya se concluye ese proceso del 108 de agosto del 2012, y ahora esperamos nada más la respuesta de las autoridades para que ellos puedan reaprender a estos sujetos y puedan pagar por el delito que cometieron. ¿Alcanzan fianza a esos hombres? No, 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 no. ¿Qué sigue? Ellos interponen el recurso de apelación. Como ellos están bajo los efectos de la libertad profesional bajo caución a dos personas, entonces ellos todavía seguirán bajo esos efectos. La sala resolverá la apelación. Bueno, entendemos que tiene que confirmar porque el tribunal colegiado, cuando resolvió aquella reclasificación de delito, determinó y dio los elementos de que había lesiones, lesiones calificadas. Entonces, la sala tendrá que sujetarse a esa sentencia, y posteriormente estas personas se irán al juicio de amparo directo, y caerá ante el mismo tribunal colegiado, y desde luego que no podrá revocar su propia determinación, no podrá decir algo distinto de lo que ya dijo en una primera sentencia, y será una vez que se confirme o que se le niegue el amparo ante el tribunal colegiado, cuando esas personas, ahora sí, el juez primero, el cuarto de lo penal, perdón, tendrá que ordenar la reaprehensión de dichas personas. No alcanza ningún beneficio, puesto que las sentencias son nueve años, cuatro meses, y esa sentencia es la que se tendrá que confirmar. En el caso del presidente municipal de Oaxaca, Juan de León, Luis de Guadalupe, ¿había algo por ahí que le preocupara que, o que no quería que se enterara Horacio Corro? ¿Sabía que Horacio Corro iba a darle cobertura a este informe de actividades? ¿Había algo por ahí que el presidente no quería que trascendiera? No, no creo que... Bueno, lo que pasa es que yo he criticado mucho al presidente municipal, porque incluso saqué una columna que le titulé Luis de Guadalupe, él sabeló todo, porque él va a la estación de radio local, por ejemplo, o se encuentra cualquier periodista y le da clases de periodismo, ¿no? Entonces, yo creo que él mismo dice, nosotros somos los más criticados porque nosotros no compramos ningún medio, no compramos ningún espacio ni publicidad, y por eso es que somos los más vigilados. Pero no por eso tiene derecho, por ejemplo, a decirle a los compañeros periodistas cómo hacer un reportaje, cómo hacer... o simplemente a los diez días de haber tomado posición en este segundo periodo como presidente municipal, los compañeros leyeron un boletín sobre el incremento del costo a la basura, y se causó un revuelo entre la población. Y Luis de Guadalupe dicen, es que ustedes no miden las consecuencias de leer ese documento, pero sí es un documento oficial. Dicen, pues, para la próxima midan bien lo que van a hacer, porque miren lo que causaron, ¿no? Pues la gente realmente no le gusta pagar, ¿no? Menos por la basura. Entonces, él quiere así como... como que los confetes y los cohetes y esas cosas, y le molesta lo que diga la prensa, ¿no? Y yo creo que esa es su actitud de él, ¿no? ¿Es el periodista responsable de todos estos conflictos sociales, de esta violencia, de esta visión que tienen muchas veces los gobernantes? ¿Es el periodista el causante de todo esto? No, no, el periodista nada más es como un espejo, ¿no? De todo lo que ellos hacen. O sea, el periodista, aunque no lo dudo, hay periodistas que se dedican a ensalzar y encomiar a los periodistas, a los políticos, de acuerdo también a las pagas, ¿no? Pero también los periodistas que no tienen ningún compromiso con ellos, dicen la verdad, ¿no? Y la mayoría de las veces lo que el periodista hace es emitir la verdad. Pocas veces, y se ha visto que periodistas cuando levantan falsos son demandados. Claro. Sí se ha visto, ¿no? Pero yo creo que ahora el político de ahora, de hoy, no es como el de antes, ¿no? El político de antes era un político de honor, que su palabra valía, que su palabra era invariable, ¿no? Y ahora lo que quiere el político es falsear la realidad, ¿no? Y porque carece de honor, ¿no? Carece de valor. Y entonces yo creo que faltar a sus propias palabras es también la desconfianza que mucha gente le han provocado a la gente y la gente ya no quiere tampoco darles su voto en las urnas, ¿no? Violencia, impunidad, son dos situaciones que casi siempre van de la mano cuando hablamos y exigimos los reporteros justicia en alguno de los casos de agresiones a compañeros. Violencia e impunidad. Así es. Yo creo que la violencia va a seguir y va a ser peor, ¿no? Así como se nos viene y así como estamos viendo las cosas, cada día es peor. Y la impunidad, igual, ¿no? Porque muchas veces, mira, hay muchas declaraciones donde dice la gente, yo tengo confianza en nuestras autoridades, yo tengo confianza en que esto va a llegar a un buen término, pero en realidad lo dicen así como por un compromiso para que se inclinen a veces hacia los beneficios a quien hace esas declaraciones, ¿no? Pero la gente no cree. O sea, la gente ya no tiene confianza en las autoridades. Así el reportero, el periodista, ¿cuántos de ellos han sido agredidos y cuántas, este...? ¿Cuántos casos han quedado resueltos? Digo, el desaíde es el único antecedente, medio que tenemos ahí resuelto, tú lo comentabas bien, ¿verdad, abogado? Medio que ha quedado resuelto porque no a satisfacción del afectado. Sí, al final de cuentas es el único caso que ha llegado hasta una sentencia. Créame que es triste, ¿no? Saber que hay muchos reporteros, periodistas agredidos y no llega a su sentencia. Pero ojo, el encargado de investigar es el Ministerio Público ahora fiscal, ¿eh? O sea, los periodistas denuncian los hechos y el que tiene que investigar es él, el fiscal, porque esa es la institución y no el periodista tendrá que aportar los elementos... Que esto fue lo que pasó con ustedes, ustedes se vieron investigando. Bueno, así es, es una investigación particular, nos dieron algunos resultados, pero no se pudo avanzar más porque ya no era el delito de tentativa. Se cambia ahí en las cuestiones, ¿no? Uno de los casos, así te lo pongo fácil, el dueño del vehículo, ¿no?, prestó ser hijo de una senadora, Silvia Sánchez, se llama Adela Sánchez, y Adela Sánchez está prófugo de la justicia, ¿no?, por el delito de homicidio, ¿no? Entonces, ya no se tocaban esos temas, se quedaban ahí, pues ya nos seguimos investigando porque ya el delito ya no era tentativa, ¿no? Pero esas investigaciones se hicieron a cargo de investigación privada y no las investigaciones que hizo la Procuraduría General de Justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato, auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Recuerde, las redes sociales son un instrumento importante para los medios de comunicación. Hay dos cuentas, una está en Twitter y la otra la puede usted encontrar en el Facebook para que se ponga en comunicación con nosotros. Son dos cuentas muy fáciles de poder acceder a ellas. Regresamos de inmediato aquí, al canal 152 de ICI. Gracias. 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 Gracias.